En dos bandos tal vez lo que anota la gente acá en el Facebook Unos reclamándole, criticando por supuesto con suficiente argumentación lo que está haciendo Mario Sotela Y otros apoyando la labor o el esfuerzo que están haciendo los jugadores heredianos por tratar de salir adelante Y no solo heredianos, han escrito en el Facebook, han escrito liguistas, aprisistas, igual con las dos posiciones Vamos a, para ver si tratamos de resumir esto con lo que dice Eric Samson Vamos a leerlo así, que aguante de esos jugadores, ya es hora, ya es para que le den un susto a Sotela Ya mucha jugadera de Mario Sotela con la comida de las familias de los jugadores Yo no soy herediano, pero ya eso sobrepasa los derechos de los futbolistas Ya es hora de sentar un presidente con ese tal Mario Sotela, dice Eric Samson Y así podemos resumir muchos de los otros comentarios Alguien por ahí, arriba en el Facebook, había notado como que estaban pidiendo limosna Y escribe Alejandro Arce, limosneros porque así no se trata el campeón nacional, ellos no están pidiendo dinero Eso lo digo porque ahí posteamos la foto de Diego País y de Echemaite, el otro exanjero del equipo herediano Vendiendo boletos para este encuentro, gracias a la colaboración de nuestro compañero Glenn Montero también Y ante esta foto fue que surgieron una infinidad de comentarios Ellos simplemente reclaman por lo que probablemente todos ustedes reciben mes a mes en sus trabajos El salario que se les debe Soy liguista hasta la muerte Pero, vamos a leerlo, por cánceres como Mario Sotela es que hoy por hoy el fútbol de este país va en retroceso Y otros como Berni Bermudez dice Eso...